¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, Sus Derechos y Yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pásen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca.